¿Tu casa es un despelote total? ¿Los cuartos de tus hijos parecen cuartos de adultos? ¿Tus hijos piden más color en tu casa? Si no hay armonía en los espacios de tu casa, entonces... ¡Estás en Apuros! Y estamos en Apuros, cuando queremos darle un toque especial a los cuartos de nuestros hijos, pero no sabemos qué color usar, qué decoración poner, hacemos una mezcolanza de todo, si eso queda un salpicón, como que sin forma, y antes en vez de ser algo armónico, con orden, termina siendo todo un desorden. Así es, Juanpa, hoy vamos a hablar del diseño de los espacios para los bebés, para prepararnos, de pronto algunos no tuvimos ese tiempo, pero de pronto sus papás que hoy están conectados con nosotros, van a poder tener todo el tiempo para planear cómo es la forma adecuada de decorar ese espacio para nuestros bebés. Juanpa, bienvenido. Así es, gracias, Luis, qué alegría estar nuevamente contigo, con todos nuestros televidentes, pues como bien lo saben, yo estuve disfrutando, disfrutando las mieles de esa cortica, cortica licencia de paternidad, porque para los hombres son ocho días que podemos disfrutar a nuestros pequeñitos recién naciditos, seguiremos haciendo fuerza, firmaremos donde haya que firmar, y seguiremos entonces apoyando la iniciativa que llegó al Congreso, que está avanzando poco a poco en las etapas, para que los papás tengamos licencia compartida. ¿Cómo así? Las mamás tienen una licencia de tres meses, que los papás también podamos tener esos tres meses, porque son muchas las cosas que hay que tener en cuenta frente a la llegada de los pequeñitos. Así es, Juanpa, yo sí quiero, y yo sé que los televidentes, de todas maneras, antes de empezar con nuestro tema de hoy, que nos cuentes cómo fue la llegada entonces de tu bebita. Cuéntenos un poquito, y si tienes fotos, yo feliz de verlas aquí, yo sé que todos los televidentes están ahí conectados. Pues efectivamente, yo me preparé para esto, y quiero compartir esta alegría con todos ustedes que han estado acompañándonos en Apuros, entonces este fue mi día de Apuros con el nacimiento de Valeria, y aquí les quiero compartir entonces estas fotografías, miren, no puede faltar las huellitas, las huellitas que si bien se plasman en la hojita de identidad, pues uno también se las puede poner en la manito. Y ahí está la pequeña Valeria, aquí la tengo ya por fin en brazos, cargándola con mucha emoción. Esta bótico que logré sacarle ahí cuando ya estaba un poco más calmadita. Aquí fue justo cuando nació, se la pusieron a la mamá en el pecho, y eso es un momento indescriptible, porque uno ve salir una cosita verde llena de grasa, de sangre, y uno, ¡ay! ¿Esa cosita qué? Y apenas empieza entonces a llorar, uno dice, ¡ah! Es el bebé. Y aquí el equipo de enfermeras que nos estuvo apoyando en esa labor de parto, fue un parto natural, fue rápido, fue, pues si bien, fue un dolor impresionante para mi esposa, luego fue una gran alegría que pudimos compartir. Y estas son algunas foticos, eso yo llené el celular, llené la cámara, la memoria de muchas, de muchas, de muchas fotografías. No, te agradecemos, y yo sé que todos los televidentes están conmigo, gracias por compartirnos estos momentos tan hermosos al lado de tu esposa. Todas soñamos con que esos momentos queden guardados, así sea en una fotografía, y yo creo que Juan Pablo tiene la habilidad, porque ahí donde lo ven, él mismo toma esas fotos, y él mismo crea como todos esos ambientes maravillosos para dejar, entonces, en los recuerdos. Ahí se hace lo que se puede, ahí se hace lo que se puede, entonces, no, que alegría poderles compartir a ustedes estas imágenes, y son momentos que hay que retratarlos. Yo invito a todos los papitos, a todas las mamitas, a que siempre disfruten cada instante, son momentos muy valiosos, que quedarán inmortalizados en esa fotografía, y así sea solo una fotico, usted la puede tener, y eso, mejor dicho, va a inmortalizar su momento. Todos no tenemos esa oportunidad, pero, como tú dices, una sola foto, yo le pedí el favor a una enfermera que estaba ahí, que cogiera mi celular para que ese momento quedara, y esa foto para mí vale oro, Juanpa, pero bueno, ya empezamos entonces a desarrollar el tema de hoy, y tenemos una invitada muy especial, ella es Alejandra Ríos, diseñadora de espacios, de Trimétrico Taller, que nos está acompañando hoy, para hablar entonces todo el tema de, ¿qué tenemos que tener en cuenta para comenzar a decorar ese espacio de nuestros bebitos? Así es, Alejandra, un saludo muy especial de Enapuros, ¿cómo estás? Hola, muy bien Juan, hola Luisa, muy contenta de estar acá, muchas gracias por la invitación. Qué rico que nos estés acompañando Alejandra, y yo comenzaría como, con una, la primera pregunta que como padres, nos hacemos frente a, darle esa decoración, ese espacio, ese diseño, al cuarto de nuestros hijos, y es, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empieza? Por el color, la pintura, los juguetes, los muebles, ¿cómo empieza uno a adecuar todo el espacio? Claro que sí, Juan, ahorita estamos pensando en espacios para niños, que sean muy eficientes, como para la estimulación temprana, para ello, entonces, buscamos que sean espacios lúdicos, y aquí agregamos colores, tienen que ser espacios muy seguros, entonces, mobiliario, como con curvas, y materiales más bien suaves, de pronto también mucho, tapizado, y espumas, para que, pues obviamente, nuestros niños no se vayan a porrear, importante también, dentro de estos espacios, que sea de colores llamativos, porque pues son espacios, donde vamos a generar, y a fomentar la alegría, la imaginación, entonces, que ese espacio de nuestro bebé, o de nuestro niño, sea como su paraíso, donde él pueda desarrollar las habilidades, como el aprendizaje, y también, tener todo el enriquecimiento emocional, que necesitan en cada una de sus etapas. Maravilloso, Alejandra, tocas un tema muy importante, que es esos entornos seguros, para nuestros pequeñitos, que ese cuarto sea seguro, como entonces, algunos tips, o algunas herramientas, que los padres, definitivamente, no pueden dejar pasar, para que ese espacio, sea seguro para los bebés. Claro que sí, Luisa, para esos espacios seguros, es importante, que también, tengamos como dentro de su cuarto, una división por zonas, entonces, vamos a tener, su espacio, de trabajo, cuando ya son niños, un poquito más grandes, donde puedan tener, una biblioteca, es importante, que desde pequeños, puedan, ser fanáticos, de libros, de imágenes, de cuentos, y también, un espacio, donde puedan ellos, más adelante, estudiar, se recomienda, también, una pizarra, ya sea, de acrílico, un tablero, también, un papelógrafo, es muy importante, que ellos puedan, sacar, toda la imaginación, que tienen, y fomentarles, el tema del arte, el uso de la plastilina, el uso de las pinturas, que puedan rayar, y experimentar, con el arte, en cada uno, de los espacios, adicional a eso, podríamos tener, también, otro espacio, que sea, como el de construcción, donde podamos, tener bloques, armado, rompecabezas, y hablando, de los espacios seguros, un espacio, donde puedan, como ejercitarse, ahí es donde, podemos poner, espumas, peluches, materiales, como donde, ellos puedan, moverse, tranquilamente, cojines, y todo lo que, estoy hablando, para que, puedan, estar ahí, la mayor parte, del tiempo, y no se nos vayan, a aporrear, ni vayan, a salir lastimados, durante el juego, muy bien, Alejandra, hablando, de color, y niños, cuáles serían, como los tonos, los colores, recomendados, porque, hay, una psicología, del color, donde, a veces, hay algunos tonos, influyen, en el temperamento, en el ánimo, entonces, qué tonos, serían, como los adecuados, para, para una habitación, infantil, así es, Juan, bueno, colores, recomendados, si son, bebés, entre uno, perdón, entre cero, y, cero meses, y tres años, lo ideal, es que sean, tonos, pasteles, si es importante, dar color, a la habitación, y ya, pues, como papás, vamos teniendo, como algunos gustos, por los colores, ahí, vamos a escoger, lo que nos haga, sentir más cómodos, y lo que nos gusta, dentro de la decoración, y para ellos, sí, pensar en tonos, pasteles, en todos los matices, cualquiera que escojamos, está perfecto, a medida que van creciendo, ya vamos aumentando, un poquito, la intensidad, en el color, porque ya les gusta, tonos más fuertes, la idea, es que no saturemos, mucho el cuarto, pero sí, que ellos se sientan, que su espacio, es su lugar, favorito, y que tengan una identidad, pues, con ellos, que se sientan cómodos, en su habitación, así es, Alejandra, hablando de camas, cómo hacer, para que esa cama, no solamente sea cuna, sino también, más adelante, nos siga funcionando, y también hablando, de la economía, cómo crean ustedes, también esos muebles, para que los papitos, de pronto no se preocupen, porque la voy a tener, unos cuantos meses, y después me toca, invertir, en otra cama, y de pronto, no sea, lo más fácil, para los papás, así es, Luisa, me parece, muy importante, el tema de las camas, porque, pasar de bebés, a niños, se ha vuelto, pues, muy traumático, porque casi, quiere cambiar, la habitación, de momento, entonces, ahorita, recomendamos, que sea una cama, grande, pues, una cama normal, pero la podemos, adecuar, a diferentes edades, por ejemplo, si está bebé, le ponemos, entonces, todo el tema, de la cuna, pues, el que encierra, y protege la cuna, exactamente, el corral, luego, lo podemos retirar, nos sirve, para niños, un poquito más grandes, y así, vamos transformando, la cama, en cada una, de las edades, de nuestros pequeños, también, pensamos, en camas, un poquito más altas, para que, en la parte de abajo, puedan tener, su escritorio, o espacio, para jugar, y eso, nos optimiza muchísimo, el espacio, y para ellos, se les convierte, en una aventura, demasiado interesante, tener, la cama, en una altura, a la convencional, a la que usamos, los adultos, cada cosa, de esas, cada detalle, al parecer, pequeñito, significa, algo muy grande, para nuestros pequeños, Alejandra, dentro de, lo que han sido, los diseños, las propuestas, que les llegan a ustedes, que les hacen, los papitos, y las mamitas, cuál es el común, denominador, qué es lo que, está como en tendencia, cuál es la mayor, solicitud, frente a, el cuarto, de los pequeños, que ustedes tienen, Juan, lo que más, nos piden los papás, en este momento, es que sean, espacios funcionales, esos espacios, vienen con muchos, cajoncitos, plásticos, para guardar, donde, como ellos mantienen, tantos juegos, y tantas cosas, no se nos vea, el cuarto desordenado, a pesar de que, es un cuarto diferente, y que siempre va a tener, demasiada, información, y demasiados objetos, siempre tratamos, de que haya mucho espacio, también, para guardar, y lo importante, es que el niño, vaya identificando, cada uno de esos espacios, con las cosas, que tiene, entonces, les marcamos, algunos cajoncitos, con elementos de arte, o con juguetes, pequeños, o con rompecabezas, lo que hablábamos, anteriormente, la idea, es que, el alcance, cada uno de los cajoncitos, y hablando, de lugares seguros, también, recomendamos, tener organizadores, de pronto, que sean plásticos, que sean con rueditas, que se puedan mover, durante el cuarto, por todo el cuarto, y que el niño, pueda hacerlo parte, también, como de, de sus juegos, entonces, así, tenemos espacios, muy organizados, y muy funcionales, también, para ellos. Ahí, veíamos, unas imágenes, donde se ve, todo lo que nos estás compartiendo, pero mi pregunta es, si, los papás, no cuentan, con un cuarto, grande, sino, más bien, pequeño, cuál es la recomendación, ya, para ir finalizando, esta entrevista, porque, como ya te dijimos, el tiempo, es corto, en televisión. Así es, así es, no, podemos hacer, de un espacio pequeño, también, un espacio funcional, es, tratar de, de adaptar, cada espacio, pues, como de acuerdo, a las necesidades, que tenemos, y pensando, obviamente, en que se, se, acomode a las necesidades, de los papás, que es lo más importante, entonces, no importa, que sea pequeño, no importa, que sea grande, podemos hacer un espacio, que se convertirá, en un paraíso, para cada uno, de los niños. Muy bien, Alejandra, un mensaje, este es como, el momento, en que tú puedes, darle un mensaje, a esos papás, que si bien, pueden ser creativos, pero no saben, materializar sus ideas, otros que pueden decir, no, es que yo no tengo, tanta facilidad, tanta recursividad, para aplicar color, y todas estas cosas, entonces, ahí es donde, tú como diseñadora, juegas un papel, muy importante, entonces, un mensaje, para los padres, y para que, entonces, donde te pueden encontrar, también. Claro que sí, Juan, todos esos papitos, que están, pensando en decorar, los cuartos, de sus hijos, nosotros, les damos la asesoría, desde el diseño, les presentamos, un render, de cómo se vería, el cuarto, y les hacemos, toda la implementación, toda la producción, y la instalación, nos pueden encontrar, como Simétrico Taller, en Instagram, y en la página web, www.simetricotaller.com, y allí, tendremos, todas las herramientas, para ayudarlos, en todo este, hermoso proceso, de ser papás, y de ir creciendo, con nuestros hijos. Maravilloso Alejandra, muchas gracias, por acompañarnos, y esperamos tenerte, por aquí, más adelante, un abrazo. Claro, mil gracias a ustedes, un abrazo gigante. Chao. Gracias Alejandra, bueno, aquí con Alejandra, hay algo muy importante, que debemos tener en cuenta, que yo no lo había pensado, y no se me había ocurrido antes. Qué guampa. Y era la funcionalidad, de los muebles, y del cuarto, ¿por qué? Me explico, siempre que yo pensaba, en el cuarto de mis hijos, primero lo que pensaba, era en el color de las paredes, en la pintura, luego, en los peluches, en la decoración, en los cojines, y en la cama, pero nunca pensé, en el tablerito acrílico, como para que ellos, aprendan a pintar, a dibujar, o en la mesita funcional, como para que también, ellos se puedan apoyar, o en cómo hacer, que los juguetes, queden bien arrumaditos, y el cuarto quede, con tu objeto. Entonces, me queda muy claro, lo de la funcionalidad, que tiene que ser un factor, a considerar muy importante, porque a veces, no hay otros rincones, en nuestra casa, donde ellos puedan sentarse, por ejemplo, a pintar, o a dibujar, entonces, el cuarto, es ese espacio, donde ellos lo pueden aprovechar. Y que se puede mezclar, porque yo pensaba, que digamos, eran dos espacios diferentes, y cuando hablamos, por ejemplo, del tema del sueño con el niño, digamos, cómo vamos a mantener, todo eso en orden, para después, no tener dificultades, a la hora de decirle, a nuestro hijo, este espacio es para jugar, y este espacio también es para ir, y descansar, y dormir. Entonces, yo creo que ahí, bueno, vamos aprendiendo. Yo, a diferencia tuya, lo primero que pensé, fue en la cama, en la cama, siempre pensé en la cama, y no pensé ni en color, ni en la cama. ¿Y en qué cama pensabas, Luisa? No, en la cuna, al principio. Pero, en las camas altas, o en esas camas montesóridas, que son bajitas. Siempre que hice bajitas, porque me daba susto, realmente, que se caigan, y normalmente, llegan a una, donde siempre quieren saltar, en la cama. Entonces, siempre he pensado, inclusive, todavía no tengo la cama de Matías, porque duerme aún conmigo, pero, pero sí quiero comprarle una, bajita. Muy bien. enseñanza Montesori, para que tengan todo a su alcance. Perfecto, muy bien, y más adelante, vamos a tener otro invitado, con el cual vamos a aprender, algunas cositas, que nos van a ayudar a complementar, este tema, de lo que es el diseño de espacios, para nuestros pequeños. Luisa, ¿qué tan amigable eres tú? Muy amigable, muy amigable, Juanpa, me encanta. ¿Te encanta hacer amigos? Sí, me encanta hacer amigos. Eres como Roberto Carlos, yo quisiera tener un millón de amigos, y así más fuerte puedes cantar. Así es, Juanpa, y hoy nos enseñan en Así Somos, cómo hacer amigos. Escena amiga. ¡Hola, tío! Hacer ser amigo de las personas, a veces puede parecer que no es tan fácil, pero realmente no más es práctica, porque es muy fácil realmente, no más hablas una charla, le preguntas cuál es su nombre, le preguntas qué le gusta. ¡Acción! y yo, ¿qué? ¡No, gatito! Le damos un gran valor a nuestra amistad, si se mete con una, se meten con todas. Ese gran valor que tiene la amistad de nosotras, es que nos queremos mucho, y que vamos a estar unidas por siempre, que nada nos va a separar. Ellos a veces me ayudan con las tareas, o cuando yo no voy me ayudan a ponerme al día, y a veces comparten sus cosas conmigo. ¡No se puede! ¡Batería baja! Yo soy feliz porque tengo amigas, les venimos para acá, jugamos, está bien con el perro, con Jacob. La amistad es importante para permanecer en grupo, porque por lo menos si alguien está disgustado con otra persona, pues así los compañeros pueden ayudar, que ellos se reconcilien, así como que hablen, y que sean amigos otra vez. Uno puede hacer muchas cosas con ellos, trabajos, juegos, todo eso que uno quiere, podemos hacerlo con los amigos. El secreto que uno tiene como amigo, es como el amor que los une. Los verdaderos amigos, son los que siempre se dan amigos tuyos, toda la vida. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Estás viendo En Apuros. ¿Qué tal amigos de En Apuros? Aquí en Telemedellín, yo soy el gato Humberto Rodríguez, y como papá de dos adolescentes, mía que tiene 17, Eva que tiene 13, ya se imaginarán la cantidad de situaciones, y en la cantidad de apuros en las que hemos, nos hemos metido, hemos estado, ¿verdad? Comienzo con Eva, rapidito, que cuando era mucho más pequeñita, me llaman un día al colegio, yo estoy llegando a grabación, y en parqueando yo, me llaman del colegio urgente, la peor llamada que uno puede recibir, que lo llaman del colegio de un hijo urgente, y era que Eva se había partido el brazo, corriendo, se cae, y se parte el brazo. Ya se imaginarán, de camino al colegio, del estudio al colegio, del colegio al hospital, los gritos, mejor dicho, esa, no, qué criatura, pecadito, apuro grande ese. Y con Mía ya fue otro tipo de apuro, más grandecita, cuando llega un día y nos dice a Vero, a Eva y a mí, a su hermanita, a su mamá y a mí, nos dice, bueno, ¿qué creen? Conocí un personaje, que me invitó a salir, la primera cita, pues ahí empieza uno a temblar, y uno como hombre, tiembla tres veces más. No, y ahí uno se da cuenta que, el tema de la independizada de los hijos, y de cómo van avanzando, evolucionando y creciendo, pues también lo meten a uno en apuros. Y ahí veíamos a Humberto el Gato, que nos compartió sus apuros con sus dos hijas, gracias Humberto por compartirnos estos apuros, y identificarnos nosotros con algunos de ellos, ¿cierto Juan Piz? Claro, ahí se puede dar cuenta que si les pasa a ellos, nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, y un apuro va desde cosas muy sencillas, hasta cosas muy complejas, cosas sencillas como una pregunta, cosas complejas como una caída, un aparatoso accidente. Como por ejemplo, Juan Paboy, que estamos hablando del tema del diseño de los cuartos, para nuestros pequeños, nos vemos en apuros muchas veces los padres, en que al papá le gusta un color, y a la mamá le gusta un color, por ejemplo. O por ejemplo, un apuro Luisi, cuando uno pinta, y después, como que no es el color, y le toca repintar, y luego recontrapintar, hasta que por fin uno, como que después de cuatro galones de pintura, de colores distintos, ahí sí uno da con el tono que quería. Yo creo que no es tan grave, cuando son colores pasteles, pero si pintas de un rojo, o un azul oscuro, bueno, ¿cómo quitamos este color? Muchas manos de pintura van de por medio, pero para eso tenemos unas curiosidades, que Luisa, hoy nos trae, que tienen que ver con el poder del color. El poder del color, porque como estábamos hablando con nuestra primera invitada, normalmente, y como tú no lo compartiste ahora, uno siempre piensa, bueno, ¿cómo voy a pintar las paredes? Por el tema de tranquilidad, mejor el blanco, o el beige, o de pronto colores pasteles, pero si de pronto me quiero arriesgar, y es un niño, por ejemplo, y quiero un azul con amarillo, o de pronto un verde, o quiero una pared, de pronto con algunos animales, no sé, de pronto de la selva, entonces, entra el protagonismo de los colores, vamos a ver, ¿qué impacto tienen esos colores en la mente de nuestros niños? Veamos entonces, el poder de los colores en los niños. Vamos con la primera, el blanco, el color blanco es el mejor color para decorar las habitaciones de nuestros pequeños, porque dicen que transmite pureza, calma, y orden visual, y por tanto es el mejor para incentivar la creatividad. No me sabía ese dato. Yo tampoco me lo sabía, porque normalmente pensamos en el amarillo, por ejemplo, para la creatividad. Sí, o en el naranja. O en el naranja. Son dos colores muy asociados a la creatividad, pero tiene mucha lógica, porque el blanco, pues fuera de que nos permite tener un espacio más iluminado, da una sensación de ser más amplio, y hay un experimento que podemos hacer con nuestros hijos, si cogemos todos los colores y hacemos como una especie de arcoíris circular y ponemos a rodar ese circulito, todos se transforman en el color blanco. O sea, del blanco parten todos los colores y todos los colores llegan al blanco. Bueno, cosas curiosas que uno tiene. Inclusive, leyendo sobre estas curiosidades, se hablaba de los muebles que ahora se piensa mucho, es en, por ejemplo, la mesita blanca, para que ellos también usen ese espacio creativo, para que pongan los colores, resalten más. Terminará de cualquier color de crayola y de cualquier color de lapicero o marcador, pero será una buena opción para tenerlo. Así es, vamos por la segunda curiosidad. ¿La lees tú, Juanpa? Claro, dice entonces, el rojo aporta energía y vitalidad, pero también puede producir algo de agresividad. Es recomendable para niños más retraídos o tímidos y evitarse, en el caso de niños, muy movidos, mejor dicho. A uno los despierta y a otro los ayuda a ubicarse un poquito más. Si queremos que de pronto sean un poquito más activos nuestros hijos, entonces de pronto podemos pintar un pedazo de pared roja para que no sea toda completa, no me la imagino toda completa. Pero a mí no me gusta el rojo, a mí me gusta el verde, el verde, verde y blanco. Pero estoy segura que muchos papás que están ahí viéndonos puede que les guste el rojo y digan, yo sí quiero rojo. Pues bien, vamos entonces con la tercera. El amarillo que a mí en particular me encanta, es un color ligado al estímulo intelectual, casi no leo. También es muy beneficioso para estimular la concentración en los niños y muy útil para el tema de la depresión, Juanpa, porque normalmente asociamos el color del amarillo como alegría, como que nos sube el ánimo. Entonces mira qué chévere este color. Yo el amarillo lo asocio siempre con los pollitos. A no ser pues que fueran los pollitos esos que vendían a las afueras del colegio que eran de colores que solo duran dos días. Juanpiz, pero es que aquí estamos hablando no solamente del color de las paredes, sino que también estamos hablando de cosas que podemos poner en el cuarto de nuestros niños, ponerle por ejemplo el color amarillo a una silla. Claro. Se debe ver muy bonito también combinándolo con el blanco. Las sábanas, las colchas o la decoración, los juguetes, todo eso le puede dar esa tonalidad al cuarto. Vamos entonces con otro de los colores a ver qué encontramos. Y tenemos el azul que este sí es mi favorito de favoritos. Ustedes pueden ver que hoy mi pantalón es azul, toda mi ropa es azul y todo tiene que ver con el azul porque es un color relajante que transmite serenidad y paz. Muy indicado para niños con problemas para dormir ya que beneficia el sueño. Se recomienda para niños muy activos y es más, un dato aquí para que los papás que trabajan en ventas lo cojan. El azul es el color asociado a las ventas. O sea, si usted quiere vender, si usted trabaja como comercial, si usted quiere vender ideas, si usted, mejor dicho, está en una junta, mejor dicho, si usted se viste de azul, usted convence. ¿Sabes cuántas tonalidades de azul? Más de 100 tonalidades. ¡Ah! ¡Qué montón! Ahí tenemos una buena opción también para decorar. Y si permite que nuestros hijos duerman, mejor todavía. Que lo más duro, ¿cierto? Total. Ahorita nos comparten. Vamos por la siguiente. Vamos entonces con la número 5. 5. El verde. ¿También uno de tus favoritos? Sí, verde y blanco. Bueno, vamos a ver entonces este poder en los niños. Consigue el equilibrio. Es un color excelente para transmitir armonía y calmar el sistema nervioso. Miren, qué bonito. Incluso puede ayudar a mejorar la capacidad lectora. Interesante este dato sobre el verde. Y estamos rodeados de verde. Y en Colombia sí que podemos distinguir entre tonalidades de verde, como lo hablamos en algún momento. En Rusia los rusos pueden distinguir mil tonalidades de blanco porque están rodeados de nieve. Nosotros que tenemos montañas por todos lados y parques hermosos podemos distinguir entre muchos tonos de verde. Qué buena memoria tienes, Juanpa. Ay, de otra curiosidad que había compartido acá en el programa. Pues yo sí estoy muy conectada con el tema del verde también, además que hoy estoy de verde, porque a mí me genera una tranquilidad el color, hablando de la naturaleza que como siempre nos comparte aquí y nos bendice en nuestro parque de Telemedellín y para los niños yo también pienso que es muy bonito cuando los conectamos, inclusive poniéndoles planticas en el cuarto, obviamente que sean aptas para ellos. perfecto, y vamos con un último color para nosotros. Podemos hablar de muchos colores pero no nos daría el tiempo y aquí les tenemos el sexto color y es el naranja. Estimula la comunicación, perfecto para niños que les cuesta más hacer amigos y algunos psicólogos aseguran que también es bueno para niños con poco apetito. Algo despertará ese color naranja y yo creo que sí tiene que ver mucho con el despertar el apetito porque si tú ves una jarra de jugo de naranja entre más naranjadito sea como que más apetitoso en vez de amarillo en vez de amarillo como que amarillo pero igual son las ahí van las tonalidades también tiene que ver hay varias tonalidades exactamente me gusta a los hombres les gusta mucho el naranja Juanpa a las mujeres no tanto pero a los hombres les gusta porque es vivo es cálido también me hace pensar en verano también me hace pensar en Telemedellín nuestra casa así es tenemos nuestro corazón muy naranja así es y también ya tenemos a nuestro segundo invitado él es maestro en artes plásticas y es propicio para estos padres que como yo que no sabemos qué hacer que de pronto decimos no somos tan recursivos que no somos como tan creativos pero tenemos esas ganas como de empezar a hacer y nos le mediríamos como a hacer alguna manualidad alguna decoración alguna pintura algo para que nuestra casa se vea un poco más hermosa invitamos entonces a Albeiro Yepes que nos acompaña en esta tarde en apuros que tal Albeiro cómo estás bien ustedes cómo han estado perfecto súper bien agradecidos de que estés aquí conectado con nosotros y nos acompañes a desarrollar un tema que Juanpa dice que le cuesta a los hombres pero yo digo que a muchas mujeres también nos cuesta y es desarrollar esa creatividad en el momento de hacer manualidades que nos puedan servir no solamente para decorar el cuarto de nuestros bebés sino también como juego como un juguete para nuestro niño y que le podamos poner colores que precisamente estamos aquí hablando de los colores entonces tú eres el experto y nos vas a compartir cómo empezamos por algo Juanpa y Albeiro cómo un papá puede empezar a desarrollar esa creatividad sabiendo que de pronto toda la vida ha sido malo para las manualidades pues bueno la despertar como como el interés por la pintura por todo esto del arte esto lo tenemos todo simplemente es tener ganas de trabajar de organizar nuestros espacios porque no es nada complicado entonces simplemente es ponerle las ganas conseguir los materiales o tenemos muchos de estos materiales para trabajar en la casa nosotros mismos se ponieran nuestros niños y que no va a ser tan complicado muy bien Albeiro acaba de mencionar algo que me da pie como para algo que tampoco habíamos pensado y es involucrar a nuestros hijos en esa decoración a veces pensamos en cosas muy perfectas en cosas muy simétricas y muy detalladas pero qué tal entonces si la pared ya no es un tono sino que son garabatos de nuestros pequeños por ejemplo ¿qué artículos Albeiro consideras tú que están dentro del hogar de los cuales nos podemos hacer para comentar y desarrollar esa creatividad decorativa y artística? Bueno en el hogar tenemos muchas cosas hay muchas maneras de utilizar y de poner a nuestros niños y de nosotros también nosotros mismos también hacer cosas como son los tarros de los enlatados estos en los que viene el atún la leche la leche en polvo la leche en polvo los mismos rollitos de papel higiénico del papel de scott y muchas otras cosas que podemos utilizar como elementos decorativos o sea imaginación es la que uno puede explotar para lograr cosas bonitas y con lo mismo que tenemos en el hogar con las mismas cosas que nosotros vamos a desechar las podemos utilizar para nosotros mismos trabajar y para poner a nuestros niños por ejemplo en estos momentos que los tenemos en la casa tan encerraditos entonces una manera de entretenerlos podría ser esta Bueno Albeiro cuando trabajamos con niños nos cuidamos mucho de usar ciertas pinturas en este caso que sean muy químicas que nos recomiendas entonces de pronto otras opciones no sé para hacer un cuarto un cuadro sencillo necesitamos la pintura los pinceles y qué otras herramientas para poder crear de pronto un cuadro sencillo con nuestros pequeños y qué tipo de pintura sería la adecuada Sí por ejemplo en este momento hay una ventaja muy grande a la que teníamos 10, 15 años atrás o sea de los últimos 5 años para las empresas que producen pinturas lo que son acrílicos se han cuidado mucho en la parte ambiental entonces sacan productos ecológicos que no son dañinos para el medio ambiente y que no van a hacer daño para que nuestros niños el niño de 2, 3, 4, 5 añitos que está cogiendo y mandó la mano y se la mandó a la boca no, no hay ningún problema con eso porque es una pintura que ellos se cuidan mucho de que no le vaya a hacer daño y por ejemplo en el caso de que vayan a trabajar en la casa el MDF es una opción que es favorable y es económica y que se sirve para trabajar bien y que lo podemos utilizar en vez de conseguirnos una tela un bastidor que va a ser más costoso entonces es una buena opción igual hay pinceles de muchas marcas los hay pinceles que son muy económicos como los hay una línea ya más artística más profesional que esos utilizarían personas que ya llevan bastante tiempo en la pintura y todas las cositas que se necesitan para pintar una paletica es que tenemos muchas cosas en el hogar los platos desechables nos pueden servir para utilizar la pintura para hacer mezclas y todo esa clase de cosas que vamos a hacer para desarrollar una obra perfecto o sea cualquier elemento puede ser la herramienta perfecta para desarrollar la creatividad y una obra de arte albeiro que beneficios tiene que los niños se involucren con la pintura ya que tú eres maestro profesor de artes plásticas cuáles son esas ventajas que poner a un niño a poner manitas a que se unte a que coja un pincel que ventajas puede desarrollar en nuestros hijos esto pues hay muchas ventajas una es desarrollar la parte creativa los niños cuando tú los dejas juntar de pintura y para algunas personas es estresante ver un niño que se está volviendo nada pero ellos realmente disfrutan eso lo digo porque mi niña desde que estaba pequeña ella se integraba mucho yo prácticamente la levanté en mi lugar de trabajo y desde los dos años corría con ella y ella era feliz juntándose y volviéndose nada a un lado mis alumnas a un lado mi niña llena de pintura y yo no le ponía ningún pelo simplemente le colocaba sus frasquitos y todo eso desarrollan mucho su parte artística desarrollan mucho sus habilidades sus manualidades y la creatividad yo creo que es muy importante que los papás dejen ese miedo de que el niño se va a ensuciar de que el niño va a manchar de que el niño va a hacer esto no hay que dejarlos trabajar hay que dejarlos que sean ellos porque hay otra cosa el niño cuando usted lo pone a realizar una obra de cierta edad los niños no te van a seguir ellos simplemente tú les haces sus trazos vamos a pintar este muñequito vamos a hacer esto y ellos terminan haciendo lo que no es totalmente diferente pero ellos gozan eso yo corregía inicialmente cuando empecé con esto los corregía y el niño llegaba y me terminaba enseñando y me decía es que no es lo que usted me está poniendo profesor prácticamente un niño de 6, 7 años es que es lo que yo quiero entonces uno tiene que dejarlos que ellos desarrollen y que ellos exploren y al fin y al cabo es su obra ellos lo ven de una manera diferente a como la está viendo uno qué bonito eso que dices Albeiro porque a mí me pasa con mi bebé y es dejarlos explorar ellos nunca te van a seguir tan pequeñitos como ese paso a paso pero inclusive ahí veíamos a tu hija Silvana y qué rico que la hayas involucrado en este mundo del arte desde tan pequeña y una pregunta ya para finalizar la entrevista porque el tiempo es corto en televisión pero qué tan importante es de pronto que si los papás no le ven talento de todas maneras acompañen y motiven a los hijos para que rayen hagan círculos se unten de la pintura desde muy pequeñitos bueno todos los niños tienen talento el papá que diga que no le ve talento al niño es porque realmente no se ha sentado con el niño a ver qué talento tiene algunos son más hábiles para unas cosas otros son más hábiles para otras pero todos tienen el talento nos prohibimos de dejarlos de dejarlos hacer eso y de que explore entonces es importante que los dejemos explorar póngale un papelito póngale unos colores póngale un lapicero y nos damos cuenta que los niños tienen el talento tan desarrollado que dígame que papá no ha visto que el niño le estaba rayando la pared del comedor la pared de la sala y ellos son felices y uno enloquecido pero ellos están creando su obra de arte entonces hay talento muy bien Albeiro yo quiero que tú nos hables de la mejor obra de arte que has tenido la oportunidad de hacer y estamos hablando de Silvana aquí tenemos algunas fotos de tu Instagram y cuéntanos qué se siente ser papá y qué sientes al tener a Silvana en tu vida pues bueno yo digo que Silvana es la mejor obra de arte que tengo y es el regalo más grande de Dios porque Silvana vino después de muchos muchas complicaciones de mi esposa para tener un hijo después de una pérdida y ella es una alegría ella es una belleza porque es una niña muy especial es una niña muy juiciosa tiene 12 años y para la edad que tiene es una niña muy calmada pues y y que es una compañía y es y es un apoyo en todo momento es es la admiradora más grande que tengo porque siempre me está apoyando en lo que yo hago papi te quedó muy lindo papi eso está hermoso es el soporte más grande que uno tiene yo digo realmente que los hijos son lo mejor la bendición más grande que nos pudo dar mi Dios y yo gracias a Dios cuento con esa bendición a uno muy bien Albeiro que alegría pues que nos hayas compartido estos tips estos mensajes y un poquito también más de tu vida personal hoy que estamos hablando pues de lo que es el diseño de cuartos para nuestros hijos así es Albeiro gracias por acompañarnos un abrazo gracias a ustedes por la invitación que estén muy bien chao que estés bien Albeiro lo podemos encontrar como arroba alber alyeper alyeper arroba alyeper por si quieren ingresar a su página de Instagram y ahí ver todas sus obras así es y nosotros tenemos mucho más por compartir en apuros nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos estás viendo en apuros y continuamos en apuros hoy desarrollamos un tema que me encanta porque estoy tratando de decorar y de organizar el espacio de Matías porque ya está muy grande entonces uno siempre quiere que él aprenda a recoger los juguetes a tener todo en orden entonces también estoy pensando en tenerle su espacio para que el pinte coloree hablando ahorita con nuestro invitado anterior la importancia que es dejarlos explorar y no es lo mismo que exploren en el comedor de adultos a que exploren por ejemplo en una mesita que esté a su alcance todo lo que ellos quieran agarrar y el papel o los lápices en fin todas las cositas que uno le pueda poner ahí Juanpa que como nos decía Albeiro tenemos muchos implementos en casa y no tenemos la necesidad como de gastar claro implementos que les recordamos que están a la mano a la mano y que uno recicla y uno no se alcanza a imaginar todo lo que se puede hacer con ello empezando por mi favorito el toro totó el toro totó usted lo saca de un papel higiénico el toro totó usted lo saca de los baños de cocina el toro totó sale también del papel emboplast que usamos y de ahí salen tubos donde podemos hacer portalápices rodillos carritos y muchas otras cosas eso es por un lado los recipientes de los detergentes ¿cómo te parece Luisa que si tomamos un recipiente una jarra de detergente y le cortamos el mango nos queda una palita una pala para la tierra para la playa para ponerlos a ellos a hacer manualidades también en poncheras exacto si tú coges esa palita y luego le haces unos cortes ya no es pala es un rastrillo entonces el plástico que encontramos en nuestro hogar puede ser también una herramienta de muchas de muchas de muchas cosas que podemos utilizar yo lo he compartido acá y me encanta el tema de jugar bolos con ese tipo de recipientes Juanpa porque le pongo adelante a Juanpa a Matías todas esas botellas y aprovecho los balones que no nos faltan en el hogar para que lance además de que es muy chévere porque ellos ya empiezan a tener como el control de esos movimientos entonces nos divertimos un rato en casa y aparte ayudamos el medio ambiente un ejercito también muy bueno para hacer con nuestros hijos es coger esas botellas y todas las basuras las botellas de amor los plásticos exactamente las bolsitas de los paqueticos se meten dentro de esa botella plástica y queda ese ladrillo ecológico que cambia la vida de muchas personas y en la ciencia nos cambió pues precisamente vamos a conocer de la mano de la doctora Lucrecia como el plástico nos ha cambiado hola soy Emiliana Lucrecia y adoro los libros el conocimiento y la ciencia se han fijado que muchas de las cosas que usamos en la vida diaria están hechas de plástico es increíble lo que el plástico puede hacer como cubrirnos de la lluvia y evitar que nuestra ropa se moje te has preguntado de qué está compuesto el plástico y quién lo inventó bueno pues los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros cuyo componente principal es el carbono estos polímeros son grandes agrupaciones de moléculas unidas mediante un proceso químico llamado polimerización Alexander Parkes creó el primer plástico haciendo mezclas de ácidos desechos de algodón alcanfor y resina con el calor los plásticos muestran propiedades de elasticidad y flexibilidad que permiten moldearlos y adaptarlos a diferentes formas y aplicaciones son resistentes a la corrosión y a los agentes químicos también son aislantes térmicos eléctricos y acústicos y suelen ser impermeables existen tres tipos de plásticos los termoplásticos los termoestables y los elastómeros los termoplásticos se deforman con calor se solidifican al enfriarse y se pueden volver a utilizar después cuantas veces se quiera sin perder sus propiedades son plásticos reciclables los termoestables se deforman por calor y presión pero las moléculas se entrecruzan entre sí dando un plástico más rígido y resistente al calor pero también más frágil no pueden ser reprocesados después de haber sido conformados ya que sus enlaces no se rompen al volver a calentarlos y finalmente están los plásticos conocidos como elastómeros de comportamiento intermedio su propiedad más característica es su capacidad de deformarse elásticamente sin cambiar su forma las moléculas forman una red que puede contraerse y estirarse en infinidad de ocasiones mira a tu alrededor casi todo lo que existe incluidos los plásticos son inventos en los que la ciencia ha intervenido nos vemos en el próximo programa hasta pronto gracias a Emiliana Lucrecia porque siempre nos informa acerca de la ciencia así es aquí la ciencia nos cambió el plástico el plástico que ha cambiado nuestras vidas y que rico que cada vez generemos más conciencia de cómo nosotros debemos darle un uso adecuado al plástico porque cuando botamos los pitillos los envases las bolsas a las alcantarillas y a los espacios que no son apropiados para ello estamos contaminando de una manera impresionante los mares los ríos los parques y eso causa estragos pero el plástico bien utilizado genial así es Juanpa ahorita mencionabas algo que lo estoy haciendo en mi casa y es eso de echar todo el plástico dentro de esas botellas dentro de estos recipientes que también son plásticos y hace la diferencia impresionante para el manejo de las basuras si sabes que en mi casa no saben reciclar tengo serios problemas con mi suegra mi mamá y mi esposa que cogen el paquetico de pasadocas el paquetico de esos paqueticos de mecato y lo meten al reciclaje esos no se reciclan esas son bolsas que no tienen como reutilizarse los que si se reciclan son los envases esos plásticos rígidos pero ahorita entonces lo que se está haciendo con esas botellas de amor es usar esos envases y aprovechar todo ese plástico para meterlo ahí y que también no se vuelva o sea es que el tema de las basuras es complejo y complejo también saber reciclar porque es que además genera también tiempo porque uno tiene que lavar la bolsita dejarla secar lavar todos estos recipientes la idea es que todo quede muy limpio para reciclar muy bien pero todo con paciencia con orden se podrá lograr hasta aquí en apuros esperamos que hayan disfrutado de este programa al igual que nosotros y nos queda entonces a disfrutar a decorar a darse gusto a poner a prueba la imaginación y sabemos que en estos momentos la situación puede que se complique hay situaciones que nos ponen como difíciles pero todo va a estar bien Luisa todo va a estar bien gracias a ustedes por conectarse con En Apuros un abrazo chao